Volvió el vestuario internacional Chibu de Ayer Volvió lo grande, con grandes artistas Chibu Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Dicen que soy Resonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Dicen que ser brujería A la bandera porteña Tu redor me alzará Tu voz subida Vamos, boys Vamos, boys Dígetele por hoy, ¿dónde estás? ¡Elija! Te invito a vacilar ¡Eche! ¡Eche! Te invito a vacilar La ropa buena La ropa buena ¡Eche! ¡Eche!